Buenas noches y bienvenidos al programa deportivo de la 8 León. Vamos con el sumario. La cultural de baloncesto sufre en su debut en la fase de ascenso frente a la archena, perdiendo por 13 puntos. El partido estuvo marcado por la intensidad, siendo un partido muy físico y duro. A pesar de mantenerse cerca del marcador durante todo el juego, un tercer cuarto desfavorable con un parcial de 13-29 resultó crucial para el resultado final. El equipo se prepara para buscar la victoria en su próximo encuentro, mañana a las 11 horas. Y Juanín García entra en la primera edición del Hall of Fame de la Liga Sobal. Su palmarés y logros con el Ademar, Logroño, Barcelona y Selección Española avalan su gran trayectoria. Formará parte junto a otras siete leyendas de la Liga Sobal de Balomano. La cultural de baloncesto perdió esta mañana su primer partido en la fase de ascenso por 13 puntos. El equipo debutó en la fase final con la una derrota de 76-89 ante la archena en un partido marcado por la intensidad. El encuentro se caracterizó por un juego tosco donde la archena aprovechó al máximo sus oportunidades, llegando a lanzar hasta 30 tiros libres. A pesar de estar cerca durante todo el partido, la cultural sufrió especialmente en el tercer cuarto, donde la archera logró un parcial demoledor de 13-29, que fue determinante para el resultado final. Mañana el equipo tendrá otra oportunidad para buscar la victoria en su próximo enfrentamiento contra el Aridane. Y Juanín García, elegido entre los siete mejores jugadores del primer Hall of Fame de la Liga Sobal. Masiv, Juanín García, Hombrados, Juan de Dios, Román, Gallego y Alonso conformarán la primera generación del espacio de excelencia deportiva de la Liga Sobal, anunciado este martes por la Liga. Estos jugadores han sido los candidatos más votados tras el proceso de votación, dividido entre una elección popular y la decisión del jurado de expertos. Juanín recibirá el galardón que lo acredita como miembro del Hall of Fame en la Gala Sobal, que tendrá lugar tras la última jornada de la Liga Plenitude. Juanín García, máximo goleador histórico de la Sobal con 2.685 dianas, el segundo con más temporadas y el tercero con más de mar en la temporada 95-96 y defendió la camiseta del conjunto leonés hasta el curso 2004 y 2005 y en una segunda etapa en 2015 al 2019. Militó en el Barça y en el Logroño. Además, fue campeón de la Liga Sobal, de la Champions y del Campeonato del Mundo con la selección española. Y hoy tenemos el placer de recibir a José Luis Lorente, organizador de la carrera Trail Running Valle de Arbás, el club de montaña Orca. Este evento que se celebrará el próximo 25 de mayo y promete llevar a participantes a través de paisajes impresionantes y desafiantes senderos que no dejarán indiferente a nadie. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Alessandro, ¿qué tal? Encantado. Encantado, igualmente. Primero de todo, cuéntanos, ¿qué es este trail? Pues mira, es un trail que surgió a raíz de ver yo carreras de montaña, mi hijo que compite en la Copa de Castilla y León de montaña y decir, pero ¿por qué esta zona, porque vivimos, tenemos una casa allí, no puede tener un trail que está a nivel de paisajes muy por encima de los sitios donde voy? Que la verdad que son espectaculares, pero el Valle de Arbás es distinto, es un espectáculo. Bueno, a raíz de ahí, pues hicimos un proyecto, se lo presentamos a la Federación de Montaña Castilla y León y les encantó. Entonces, pues a partir de ahí nos hemos puesto en marcha, hemos tenido que hacer varios, que habíamos hablado antes, tenemos que hacer varios tracks, varias distintas rutas, porque como va a competir desde infantiles que tienen 12 años hasta seniors y absolutos, pues hemos tenido que hacer varias rutas distintas. Entonces decimos que ha sido un parte también por tu hijo, esta inspiración de crear este trail. Sí, la verdad que sí, porque bueno, como padre siempre vas, tu hijo no tiene coche, entonces le tienes que ir llevando y la verdad que sí, fue un poco meterme en este mundo, ver lo bonito que es y a raíz de nosotros tener una casa allí en el Valle, pues hablar con el club Orca del cual pertenecemos de montaña y de orientación y todo surgió así y en cuanto vieron los del club El Valle, pues no tuvieron dudas de que iba a ser una triunfada de trail. ¿Y qué aspecto destacarías de estas diferentes carreras que veremos en el trail? Pues mira, quizá que de lo que yo veo, sobre todo a nivel de Castilla y León, es mucho más montañero que otros trails, ¿vale? Casi no pasa por ningún camino, todo es sendero, ascenso muy técnico, bajada muy técnica y creo que es más montaña que otras carreras que hay, sobre todo a nivel de Castilla y León. En Asturias quizás sí que compartamos un poco este rasgo, pero en Castilla y León, que es la copa a la que pertenece, yo creo que va a ser sin duda el más potente en este nivel. ¿Y qué consejos tienes para los corredores que se enfrenten a este trail? Pues no lo sé, porque mira, acabo de venir de correr y estoy destrozado, que vayan preparados, sobre todo que no, la prisa, los que quieran disputarlo, pues obviamente tendrán que correr a la máximo, pero los que vamos a disfrutar y a competir con uno mismo, que no tengan prisa, porque el tramo final, que son dos bucles, el segundo bucle es una bestialidad técnico, físico y a nivel de los sentidos, brutal. ¿Y qué otras actividades, aparte del propio trail, tenemos? ¿Tenemos algo más o solo es el puro trail? Bueno, en principio, pues toda la organización que enlleva, pues la música en el pueblo, luego haremos con los voluntarios y con los chavales pues una paella de allí y luego el día siguiente, pues mira, coincide que el domingo hay un rally por allí, así que el que vaya también puede disfrutar del rally, un rally que sale de la robla y que pasa por Cubillas el día siguiente, el domingo. Todavía están abiertas las inscripciones, ¿verdad? Sí, nos quedan 10 días de inscripciones, yo creo que hasta justo una semana antes del track se pueden inscribir la gente. ¿Para recordar a la gente dónde se puede inscribir la gente? Pues mira, como pertenece, como te bien dicho, a la Copa de Castilla y León, se inscriben a través de la página de Federación, pero tenemos un enlace que es más fácil, si buscan trailvalle de Arbas en Google, que es valledearbas.es, la web, pues ahí pueden acceder sin ningún problema. Así que lo pueden hacer, bien por la página de Federación o entrando a partir de la página web de la propia carrera. ¿Y cómo fue esta fusión con la Copa? Me imagino que fue algo importante, ¿verdad? Pues mira, para que te hagas una idea, a nivel absoluto, la Copa de Castilla y León son cuatro pruebas. A nivel cadete, que es la que yo más controlo, por lo que te comenté de mi hijo y de infantil, de categorías inferiores, son tres pruebas. Así que ser una de las cuatro pruebas de Castilla y León a nivel absoluto y tres de nivel cadete, pues la verdad que ha sido fundamental para que nosotros tiremos para adelante. Bueno, pues nosotros invitamos a la gente a que vaya, que seguramente que no solo por el trail, sino por las vistas y todo, será impresionante, ¿verdad? Sí, yo tengo una cosa clara, que el que vaya va a volver, porque es que no deja indiferente a nadie. Así que es una forma que tenemos también de dar a conocer León y nuestra montaña, y en concreto, pues este valle que estamos viendo aquí en nuestras espaldas, que es una brutalidad. Sí, la verdad que pinta muy bonito. La verdad que yo desearte las gracias por venir, compartir estas imágenes y todo con vosotros, y esperamos que nos vemos el año que viene con la segunda edición. Pues nada, la segunda edición. Yo prometo que si sale bien voy a cambiar el recorrido para que la gente vea, porque claro, el valle es muy grande, el recorrido largo son 24 kilómetros que ya son, pero prometo que cambiaré alguna cosa para que puedan conocer parte que no van a conocer este año. Bueno, pues José Luis, muchas gracias por acudir aquí al Plató de la Ocho, por entrevistarnos y por estar pasando este rato tan agradable. Pues nada, gracias a vosotros y un placer. Nosotros nos despedimos aquí, nos vemos mañana a las 2 y cuarto con mucho más deporte. Que tengan muy buena noche.